Se ordena el bloqueo de Telegram en España por parte de la justicia. Esto es una decisión sin precedentes. Como sabéis, todas las redes sociales actualmente gozan de una censura increíble. Yo he estado una semana bloqueado en TikTok por comentar una sentencia pública, por hablar de leyes públicas. Por eso muchos creadores de contenido utilizan Telegram para informar ahí sin censura a su comunidad. ¡Ojo! Lo cual no quita que se use también para fines delictivos. Pero también hay miles de bots estafando en mi nombre y el de tantísimos influencers a la gente en Instagram. Y no veo que bloquee en Instagram. Y también están infringiendo la propiedad intelectual. De hecho, tengo un procedimiento abierto contra una persona para haberme hecho eso a mí. El caso es que A3 Media, Mediaset y Movistar Plus consideran que ciertas publicaciones de Telegram están infringiendo su propiedad intelectual. Por ello piden que se investigue y el juez señala que Telegram debe colaborar y decir quién hace esto. Telegram, por el contrario, dice que no lo quiere hacer. Que no quiere cooperar porque no quiere inmiscuirse en la privacidad de los canales de la gente. ¿Será cierto o no? Habrá motivos ocultos o no por parte de Telegram, pero eso es lo que dice. Y desde su sede en Islas Vírgenes se niegan a cooperar ni facilizar datos de los usuarios. Es importante que entendamos que quienes vulneran la propiedad intelectual son los particulares, no Telegram en sí. De hecho, esto también se hace en WhatsApp. Lo que puede suponer un ataque a derechos fundamentales bastante atacados ya de por sí, como la libertad de expresión y de información. Y por tanto, algo desproporcionado. Si encima tenemos en cuenta que actualmente 8 millones de españoles utilizan la app. Además, también afectará a profesionales y empresas que usan este programa de mensajería en su día a día por trabajo. Desde el Consejo General de Profesionales de Ingeniería, por ejemplo, han dicho que esto es como si decidieran cerrar completamente una provincia de nuestro país porque dentro del territorio se produjese un caso de narcotráfico o un robo. Y además, es bastante sorprendente que ocurra este cierre por una demanda de propiedad intelectual cuando en otros momentos ha habido investigaciones en materias como terrorismo, pornografía infantil o narcotráfico que parecen más gravosas. Importante señalar que tener un cifrado de calidad y que las personas lo usen para protegerse no es ilegal. Y Telegram utiliza este cifrado de extremo a extremo que asegura, en teoría, que nadie ni las propias apps puedan acceder a lo que se envíe entre los usuarios. Yo no sé si Telegram verdaderamente accede o no, no me fío de ninguna plataforma, pero la teoría es esta. De momento se ordena el cierre de la aplicación como medida cautelar, o sea, no es definitivo. Además, se puede recurrir el auto por parte de Telegram. Vamos a ir actualizando. De momento, además, el cierre todavía no se ha hecho efectivo y Telegram sigue funcionando. Muy atentos a mis historias, a mi Instagram, que me censuran menos que TikTok, porque os iré contando todo lo que se pueda.